Aprendí todo lo que pude en YouTube para poder hacer la construcción por mi cuenta. Siento que es controvertido tener una cama que se convierta. Algunos piensan que esto es una despensa. No lo es. Me niego a vivir mi vida asustada. No voy a dejar de hacer algo porque tenga miedo de cuál podría ser el resultado. Hola, soy Nicole y ella es Lemon y esta es nuestra pequeña casa sobre ruedas. Me encanta cocinar. Entonces uno de los objetivos era tener una cocina realmente grande. Quería mucho espacio en el mostrador para poder preparar la comida y poder moverme hacia adelante y hacia atrás. Esa fue gran parte de la intención detrás de tener tanto espacio en el mostrador. Y no me gusta mucho desorden. Así en todos los cajones hay un lugar para cada cosa. Una de las otras partes de amar cocinar lo sabía y sé que es una especie de lujo, pero me encanta tener la combinación de horno y estufa. Entonces tengo la estufa de tres hornillas. Todavía estoy experimentando con el horno para vehículos recreativos porque no es tan amigable como un horno casero. Decidí optar por una encimera corant de superficie sólida. Pude encontrar a alguien en mi ciudad natal para que los instalara. También pudieron hacerlo con mi fregadero. Tengo una cubierta que ayuda a tener más espacio de preparación, por lo que no perdí nada de ese espacio en el mostrador. Otro componente de una cocina grande es el espacio de almacenamiento. Sabía que quería estar libre durante un par de semanas seguidas, por lo que eso significaba que también necesitaba tener suficiente comida para ese periodo de tiempo. Entonces tengo mucho espacio de almacenamiento. Y luego, una de las cosas que me encanta de mi cocina y quería utilizar parte del espacio muerto que hay en las paredes del Promasters. Hice un especiero empotrado. Así que pongo todas las especias comunes que uso regularmente cuando cocino en el frente para tener fácil acceso allí. Y luego elegí un refrigerador de tamaño completo para la camioneta. De nuevo, conocí muchos artículos de almacenamiento en el refrigerador. Y luego también tengo un congelador pequeño. Siempre tengo helado a mano, pero lo uso para proteínas, pollo, ternera y ese tipo de cosas también. Así que no todo es solo helado. En este lado de la cocina tengo un fregadero de tamaño bastante decente. Y una de las cosas que me encanta es la tapa. Entonces, cuando conduzco, puedo tirar fácilmente mis platos sucios allí y quedan contenidos mientras conduzco. O si no tengo ganas de lavar los platos ese día. Como soy una sola persona, no tengo muchos platos, así que esperaré. Y también es otra forma de conservar el agua. Debajo de mi fregadero tengo un cajón escondido que guarda mis esponjas para cuando lavo los platos. Y luego, debajo están todos mis artículos de limpieza. Y cualquier espacio de almacenamiento adicional para cualquier artículo de respaldo que pueda tener artículos de tocador o ese tipo de cosas debajo. Construí la camioneta, diría que el 90% por mi cuenta. No quería ser demasiado creativa o loca con el diseño porque es un trabajo de tiempo completo, ya sea que lo investigue, lo diseñe o trabaje en mi trabajo. Así que es una de las razones por las que elegí la cocina. Siento que es un diseño muy simple. Funciona para mí. Me gusta su apertura. Sé que tengo una ducha y eso cierra un poco las cosas. Pero siento que todavía está relativamente abierta con el diseño que elegí. Encontré Van Life en YouTube. No sabía que Tiny Living era un movimiento tan grande. Entonces, cuando encontré Van Life, me sumergí en la madriguera del conejo y me emborraché con todos los videos de YouTube que pude encontrar y conseguir. Y me tomó aproximadamente un año antes de encontrar una que me encantara y volar a Chicago para recoger una camioneta que nunca había visto y que nunca había probado. Tuve la suerte de encontrar mi camioneta en Facebook Marketplace, así que pude asegurarla por $23,000. No tuve que pagar muchas de las tarifas adicionales que conlleva pasar por un concesionario. La construcción en sí costó alrededor de $25,000. Una buena parte de eso fue la electricidad y lo construí durante la crisis de la madera. Entonces sentí un pequeño pinchazo. Entonces pasé mucho tiempo investigando cómo hacer la compilación antes de poder comenzar con la compilación real. Tenía mucho miedo de trabajar en la parte eléctrica, así que me tomé mi tiempo en esa área. Probablemente podría haberlo hecho un poco más rápido, pero tomó 13 meses y he seguido haciendo proyectos de furgonetas mientras he estado de viaje. Entonces no está completamente terminado, pero a la vista parece hecho. Al lado de mi cocina, algunos piensan que esto es una despensa. No lo he. Además de las especias y la adicción a la cocina que tengo, tengo adicción a la ropa. No estoy orgullosa de... Tuve que reducir sustancialmente mi tamaño al mudarme a la camioneta y fue mucho más difícil de lo que pensé. Pero siento que esto también es una ventaja de la vida en furgoneta. Te obliga a reducir mucho el tamaño. Y descubro que no necesito la mitad de lo que tengo o incluso de lo que tengo en la furgoneta. Entonces este es un armario de cuerpo entero y utilizo todo el espacio que hay allí y uso la ropa que he colgado allí. Al lado del armario tengo lo que considero una ducha grande para una furgoneta. Odio ir al baño en público, así que utilizo mi baño. Y luego tenemos el cabezal de la ducha que se desprende. Y luego también agregué un dispensador de papel higiénico aquí para mantenerlo cerrado. Y de manera similar a la cocina con mi estante de especias, hice el organizador empuetrado aquí para mi champú, acondicionador y otros artículos de tocador. Tengo un calentador de agua de dos galones y medio que está debajo de uno de los bancos traseros. Me ducho con bastante regularidad. Odio irme a la cama sucia, por eso lo uso con regularidad. También tengo un tanque de agua de 30 galones debajo del banco trasero. Entonces al comenzar en la vida en camioneta, estaba nervioso por encontrar agua, pero es relativamente fácil. Así que lo recargo bastante. Entonces esta pared del fondo es un azulejo real. En toda la investigación que he realizado, es algo así como éxito o fracaso. La gente había negativamente de tener mosaicos reales. Lo encontré en un vehículo en movimiento. No quiero agafarme, pero después de un año y medio no he tenido ningún problema con ello. En los lados y el techo, no quería comprometerme con baldosas completas por motivos de peso. Opté por un mosaico falso a los lados y eso también se mantuvo muy bien. Para cualquier mujer soltera que quiera vivir este estilo de vida, creo que debe investigar mucho. Por algo le dicen la universidad de YouTube. Aprendí todo lo que pude en YouTube para poder hacer la construcción por mi cuenta. Entonces ese fue un componente enorme. Me negué a vivir mi vida asustada. No voy a dejar de hacer algo porque tenga miedo de cuál podría ser el resultado. Entonces ya sea que vayas a un lugar remoto o duermas en un estacionamiento de Cracker Barrel o simplemente hagas la construcción por sí sola, siempre escuchas lo de arrepentirte. Pero creo que tener miedo es algo que hace que la gente deje de vivir su vida porque tienes miedo de lo que pueda pasar. Esa es una de las cosas por las que trato de vivir mi vida. Definitivamente me esforcé más allá de mi zona de confort en muchas áreas debido a eso. Entonces me ha llevado a muchas cosas maravillosas y a conocer a mucha gente increíble desde que estoy de viaje. Entonces esta es mi habitación. Tengo una cama tamaño queen. Es el banco en forma de U. Entonces sí tuve que cortar el colchón para hacer los bancos y luego el respaldo. Las dos piezas del medio irán a los lados. Siento que es algo controvertido tener una cama que se convierte y puedo admitir que no la convierto mucho, pero no creo que la cambiaría. Trabajo de forma remota, por lo que tener el sofá como opción en lugar de trabajar desde mi cama regularmente siempre es agradable. La conversión no lleva mucho tiempo. Ese no es el problema. Pero pasar del modo cama al modo sofá y volver al modo cama al final de la noche, si todo lo que quieres hacer es meterte en la cama, puede ser un poco desalentador. En términos de almacenamiento, los cuatro gabinetes traseros están más cerca. Trabajo de tiempo completo, así que son cuatro temporadas, así que eso fue un problema. Quería asegurarme de tener ropa para el invierno, la primavera, ya sabes, todas las estaciones. Entonces los tengo designados para eso. Y luego tengo más almacenamiento debajo de los bancos. U, no mucho, porque tengo mis componentes eléctricos en el lado del pasajero. Mi depósito de agua, el calentador de agua, está del lado del conductor. Por lo tanto, no deja mucho almacenamiento adicional. U, otro componente de la forma de U. En la parte inferior y en la parte trasera, tengo un cajón que se abre desde abajo. Ese es un doble propósito. Ofrece más espacio de almacenamiento y también lo uso como mesa de picnic para poder sentarme afuera y usarlo como mejor me parezca. Cuando salí a la carretera, quería volver a pescar. Lo hice cuando era niño. Sé que siento que es algo extraño, pero finalmente conseguí uno. Compré uno y no sabía dónde diablo si iba a ponerlo. Entonces, agregué algunos pequeños ganchos debajo y mi caña de pescar encaja perfectamente dentro de esos ganchos. En cuanto a mi sistema eléctrico, si tengo un inversor de 3000 W, tengo dos baterías de litio de 100 amperios hora. Tengo dos paneles solares de 90 W. Tengo mi cargador de alternador. Así, cuando conduzco mi furgoneta, puedo cargar mis baterías. Y luego, en la tercera opción, tengo energía desde tierra. Una de las cosas que surgieron del año 2020 fue que construí mi negocio como asistente virtual de administrador de redes sociales. Entonces, puedo trabajar a tiempo completo de forma remota mientras estoy de viaje y desde cualquier lugar. Si quieres seguir todas mis aventuras en la vida en furgoneta, puedes encontrarme en Instagram en Nicole's Travel Diaries. Gracias por pasar a conocer mi camioneta. Ahora tengo que llevar a Lemón a caminar.